¡Hola amigos visitantes de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor Aquí un nuevo video para el canal Su amigo Roro031 Presentándose de nuevo, ya después de unos días De descanso En el canal No estuve presente desde el 24 Pues ya estamos aquí de nuevo En una partida de Gears of War Ultimate Division, no sé, me dieron muchas ganas De jugarlo, que por qué no grabarlo A la madre La verdad se siente súper diferente El cambio, estar acostumbrado a jugar por Gears 4 Y pues la verdad Quise regresar a este juego Y pues al menos me encuentro que si hay gente todavía jugando Como mínimo Este Vamos en la partida, ya jugué una anteriormente Iba a grabarla, pero Ya estaba empezada Entonces ahorita se siente muy Muy diferente el movimiento, entonces Vamos a ver qué tal nos va, vamos bien Hasta ahorita, creo que nos falta uno ¿No? Ya se unió Cuando empezamos nos faltaba uno Y la verdad Este juego Yo me lo compré cuando salió en su momento Hace, en el 2015 Que te daba acceso a la beta de Gears 4 Y ahorita pues Jugándolo de nuevo, la verdad Se siente súper diferente El cambio es espectacular Iba a jugar el primero Pero tenía que descargarlo Y a ver si había este Si había gente Entonces preferí jugar este Que como mínimo Pues Tal vez Tal vez Si haya personas jugando Y pues vamos a echar una partida ¿No? Aquí no podías pegar granadas ¿Verdad? Creo que no Vamos a ayudar al amigo Iba a jugar una partida De Rey de la Colina Pero Ah, que mierda Pero Creo que no iba a haber gente Entonces decidí jugarlo más seguro Que donde si hay gente Que es este Miren las ejecuciones ¿No? Ahí jugando con frescos Que aún ahí está La esperanza de que salga Para el 4 Ojalá, ojalá Este Yo a jugar Rey de la Colina Pero mejor me fui a lo seguro Que es Duelo por equipos Que es donde más gente hay Entonces nos está yendo muy bien La verdad Ay cabro Me cerruchó Este juego que Ahora sí que Los clásicos del Gears El 1 Me gustaría jugar el 1 El 2 Tengo muchas ganas de jugar el 2 Y tal vez lo descargue Y lo grabe Porque bueno Lo tengo para el Para el 360 Pero Bueno, no tengo capturadora Ni nada de eso Entonces Lo tendría que descargar Para poder grabarlo Ahora sí que Mi opinión sobre este juego Es que Cuando salió La verdad A mí me gustó mucho Me divirtió bastante Y ahora Pues ya como no lo he jugado De hecho Me quedé en un nivel Muy bajo 62 Pero sí Sí me vicié bastante Hay gente que ya es Prestigio 100 Y esas cosas Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir A ver qué procede La verdad El El este El modo de juego Les digo Está muy chido ¿No? Es muy lento Muy como Que muy tosco Cabrón Digan los plomazos Ah Tengo dos vatos No Nada 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 como el 4 La verdad Siente muy Muy diferente El movimiento Y ahora sí que Vengo acostumbrado De ahí Pero bueno Este skin de agua Cromo líquido O es el de agua No sé cómo se llamaba Me gusta bastante Igual el que tengo En la Nasher Este Ahora sí que Yo me compré Los skins Y no me arrepiento La verdad Están muy padres Pero les digo Le perdí mucho El rumbo A Gears The Ultimate Edition Ya que Me vicié A Call of Duty Black Ops 3 Y en lo que salía El 4 Pues bueno La verdad No le di mal Ganamos la primera ronda Muy divertido Está muy entretenido No sé No sé A mí me gusta mucho Este juego Pero bueno Es mi primera partida Comentada La verdad Este Me está yendo bien Ahora sí que Soy pro Uno cuando nace pro Pues es pro Ahora sí que Ya me puedo ir Con los de Optin Gaming Se llaman así Con los Mira uno tan rápido Llegó ahí Qué pro Vamos a lanzerearlo Muérete perro A mí me gustaban Estos juegos Porque Ibas desbloqueando Ah no Por atrás Por la riata Me llegó por Detroit Ahora sí que Como diría yo Toda el día que tienes Que cuides el día atrás Y no lo cuide Así que Me la Insertaron Muy ricamente Así que Pues Qué más queda No hay que quejarse Hay que seguir Luchando con estos Bastardos Cuando eran los Locust Les comentaba Que a mí Estos juegos me gustaban Que era con el nivel Que ibas de Ibas este A mí ibas a ruchar ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Árale puto No se murió Cámara el triple Una bala El triple Ejecución Anuma Si hubiera Este Si hubieran insignias Aparecería ahí El más pro De los tiempos Obviamente pues Y el favor sabe Que yo soy el mejor Entonces como ven Pues vamos en primero Ahora sí que si me quieres Retar Retar mi amigo No no es cierto Tengo suerte La verdad hay mucha gente Ya que Se los regalan En navidad Y así juegos Pues el juego está barato Entonces hay mucho Chavillo que Aprendas Están aprendiendo A jugar Y pues es el Único juego De Xbox One Y bueno El 4 Este Bueno se murió Ese men Voy a ver si este men Me ataca Ahí está Ea perro Te localizo Va a matar Ah toma Ah no mami Yo otra vez Por Detroit Así que No he seguido Los consejos Del sabio Yoda El día que más Tienes que cuidar Es el día atrás Y no lo cuido Vamos a Vamos a rifar Como unos pros Ah no Es un valedor Ese es el Iniga Si no me equivoco Es el Iniga De Trashball Call Que Coalición Te está haciendo falta En el nuevo year Ese Estaría chido Que me tienen un Fucking paquete Del Trashball Call Y Trashball Drone La verdad Eran personajes Muy padres Ahí voy Escucho Escucho plomazos Vamos Vamos corriendo Somos unos profesionales Amigos Recuerden aquí Que en el canal De Roro 031 Nada más Hay profesionales Si estás suscrito Aquí ya eres Un profesional Así que Muchas Muchas felicidades Amigo Ya puedes Este Competir En los eSports Ese men Me está apuntando Vamos a marcar Ese men Déjese venir Perro Ay cabrón Vamos a A ver un arco Güey Vamos a ver Si aquí somos Pros en el arco Se lo clavé No manches Qué profesional No 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 Mira aquí hay un boomer Vamos por el boomer Chingue su madre Hay muchas nacheres Tiradas en el piso Así que vamos A agarrar esto Y vamos a rifar La verdad Esta partida Me está gustando Amigos Me gusta echarme otra Pero bueno Esta nada más Es como de prueba Llegamos para los 6 minutos De grabación Y pues la verdad Está muy divertido Creo que voy a jugar otra Está muy padre Así que vamos a ver Vamos a ver Estoy muriendo amigos Por cierto Cómo le está yendo En estas fechas Ya sé que nadie Diablos Qué troll es mi celular Bueno es el teléfono De la casa Güey qué pedo Dónde está Dónde está el men Pum No sobrevivió Es pro Hay otro Pum Sobrevivió Por segunda vez sobrevivió Burlita Háganle burlita Ya muérete Bueno amigos Pues esa es la primera partida Nos fue muy bien Sinceramente nos fue bien Me gustó mucho Voy a grabar otra Y vamos a ponerla Porque pues nada más fue una Pero me gustó bastante Ahora sí que Recordando esos movimientos Les digo Yo no jugué el uno El original No lo jugué online Lo jugué la campaña Nada más A ver Mandé un mensaje Vamos a ver Creo que no sale en el video Don Steel No creo que no va a salir Por el DBR Me mando que Don Steel No sé que es Don Steel No robes ¿Crees? Don, es no Y Steel Bueno amigos Pues voy a ponerle Pausa esto Y vamos a vernos En la siguiente partida Así que No se vayan Bueno amigos de YouTube Ya estamos en la siguiente partida Estamos el El trashball call Ahora sí Me lo puse Porque por los que Me comentaba en la anterior Este personaje Era uno de los icónicos En el Gears 3 Y yo no sé Por qué no lo han mentido En el Gears 4 La verdad es muy Muy idiota Que no lo hayan metido Y pues vamos a ver Qué onda No en la partida Ah no me vence bien El men Corre Corre como un buen negro Ahí está el men No se lo pegué Se movió Qué bastardo Aquí igual tengo uno No men Contigo no peló No vámonos de aquí Vámonos de aquí Me van a bajar Me van a bajar Corre Ah no manches Qué idiota Bueno Hice lo que pude amigos La verdad Me esforcé Pero bueno No soy él Pero bueno Sí sí soy él Pero vamos a vengarnos Si mi amigo Mi valedor Mi compatriota de guerra Anda rifando Como un profesional Ahí está mi cadáver No encuentro gente Les comentaba Que en la anterior partida Pues no sé Relativamente bien Y empezamos mal Esto Muere pinche Cantus Aquí eres gratis Culerón Ay wey No hagas eso Negro Vamos a seguir luchando Muere puto Ahí está Sam Sam No mames Sam Ah ya huevo Ah viene otro Rale puto Tiene protección Se venía el culero Aquí nos puedes agarrar De escudo ¿Verdad? No 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 Me lanzarían Ah wey Se buggeó Camara putos Uno Soy pro Ah me llegó por Detroit Y me hace burlita Que desgraciado Ahorita le voy a hacer burlita Amigos Porque hay que defender Aquí al canal de Roros 31 Somos profesionales Banda Entonces pues Somos un negro Un negro que Es fútbol americano No es trash ball Sin mi traducción Trash es como basura ¿No? Cuán de pinche Cantus También noobs Culerón Así que Ah ya se fue Un momento Ah y fue de nuestro equipo Que desgraciados Vamos a ayudar Al compañero Al compatriota Que me coiden Uh Uh Corre Órale También tú Burlita a ti También Perdón amigos Es que la verdad Hace mucho que no juego Esto Y entonces Como que me siento Pro Me siento profesional Porque Ya ganamos Les digo O sea Las imágenes Hablan por sí solas Uno anda Rifando Y bueno Somos tres Contra cuatro O sea Que pacho Hay chavos Chiquitos Ahora sí que Wow Vamos a ver Cómo nos va En esta siguiente ronda Tres contra cuatro Vamos a ver Si somos En realidad Lo que este canal Dice Somos profesionales La verdad No sé ni qué decir En estos gameplays Pero esto me gusta Grabar así Comentado Digo pura pendeje Ya me están matando De ese lado Ay wey Ya me mataron Ya ven Les digo Vamos Me dio cáncer Pocoyop Entró A la partida Pocoyop Pocoyop 2008 187 Qué buenos Qué buenos Game Tags Con eso sí me siento Seguro de ganar Y triunfar En esta partida 9-0 Bueno Ay no mames Me está apuntando Pensó que no lo iba a ver Si lo vi Si te vi Wey No te vayas amigo Ven Vamos a luchar Qué bueno que no te fuiste Este Vamos a ser profesionales Y ahora sí que Vamos a buscar Este mapa Ay wey Estos mapas eran muy icónicos Pero me acuerdo Ay cabrón De 12 Putos En el Gears Este 4 Este mapa No sé Este Es que este ¿Cómo se llama? Santuario Sí Creo que sí es este Pero me acuerdo muy bien Que habían anunciado Que iba a venir Uno O este O el de mansión Ese no sé si es mansión O era cementerio No La verdad no me acuerdo Datos que Me están Que me vienen Me Me No No Me viene No Ay me mato Uy Qué pedo Creo que vamos a perder esta Vamos mal Vamos mal Vamos perdiendo Pero no No Yo sé que vamos a triunfar Porque pues Somos profesionales Yo sé que es El cementerio es muy aburrido Pero ahorita yo me estoy divirtiendo A madre con este juego Les digo Quiero jugar Del 2 Ya sé que en el 2 Si de plano Ya no hay partidas Eso sí me consta Ay wey Qué bien explotó Eso sí me consta Que en el 2 Ya no Ay wey En el 2 Ya no hay partidas Pero Encuentras En guardia Yo me acuerdo Cuando lo jugaba Si había En guardia Si había Cámara negro No Pincho Sam Vámonos Casi se mata Mi valedor Por mi culpa Ese petatío Ese men Vamos ganando Oh no mames Se apariciones cambiadas Pensé que iba Cámara Pinche Cantus Se peló el wey Yo sí la verdad Espero de sinceridad Que saquen Al Trashball Y al Trashball Drone Para el 4 También a Prescod Y los Guardia Sonics La verdad Sería una buena despedida Para el Gears 4 Si escucharon Si escucharon eso Amigos No sé si en el video Se escuché Le metí 3 balazos Y tiene protección De respawn No huyes amigo Vamos a luchar Andale Esto es pendejo Nada más Mejorar Un saludo a todos los suscriptores A toda la banda Que está suscribiendo Ya somos 536 Vamos creciendo Y pues Espero que les haya gustado Comenten Que puedo mejorar Y pues muchas Muchas gracias Nos vemos Vamos a ver Gracias por ver el video.